La humanidad ha afrontado pruebas complejas e imprevisibles a lo largo de la historia y siempre ha encontrado la manera de superarlas. Cuando se creó Al-Karawiyin, la primera universidad del mundo en Fez, Marruecos, en el año 859, seguramente su fundadora, Fátima Alfiri, una migrante de Kairuan, nunca imaginó que 11 siglos después existieran cerca de 25.000 universidades en los cinco continentes, con aproximadamente 200 millones de estudiantes. Si revisamos los hitos más significativos de la civilización en los últimos siglos, podríamos afirmar que el papel de la educación superior ha sido definitivo en el progreso científico, cultural, económico y social de las naciones. La universidad como institución, además de haber generado conocimiento en múltiples áreas del saber, ha sido pilar y al mismo tiempo brújula para señalar el camino a millones de personas, sin distinción de raza, color, religión, género e identidad, y poder, de esta manera, cultivar esa fecunda facultad de los seres humanos, el pensamiento. Cuando la FATE fue creada en 1960, sus fundadores quisieron también apostar por un proyecto educativo generador de posibilidades, en una sociedad que estaba lista para vincularse con más decisión al proceso de modernización e industrialización, iniciado en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX en los países más desarrollados. Durante estas seis décadas, la universidad ha crecido, se ha reinventado, ha querido contribuir a la sociedad desde la ciencia, la investigación, la cultura, el humanismo, la formación de distintas generaciones. La universidad también ha permanecido fiel a sus principios fundos nacionales de innovación, templanza, esperanza y confianza, en medio de momentos muy adversos que ha vivido la ciudad y el país que la vieron nacer. Hoy, 60 años después, podemos afirmar con gratitud y satisfacción que son muchos los frutos que han brotado del fértil suelo de AFIT. La universidad es sólida en su forma y en su fondo. Por ello, ante los vientos fuertes que llegaron con la pandemia y que exigirán transformaciones, adaptaciones y reinvenciones, la universidad puede decir con certeza que está preparada para afrontarlos con el mismo espíritu que ha estado presente y la ha mantenido firme desde ese 4 de mayo de 1960. Esperanza es esa capacidad de aguardar aquello que con fe se anhela. Así, AFIT quiere ser esperanza en un momento de dificultad. AFIT quiere ser certeza en un momento de incertidumbre. AFIT quiere ser confianza en un momento de perplejidad. AFIT quiere ser solidaridad en un momento en el que se busca protección y abrigo. AFIT quiere ser luz en la noche oscura de la que nos habla San Juan de la Cruz. AFIT declara a la sociedad que se compromete con la esperanza como una virtud que representa al faro para continuar con decisión y compromiso su proyecto de universidad. Esta esperanza nos ayudará a mantenernos firmes, pese a las empeores con la convicción de seguir trabajando incansablemente en aportar a la construcción de una humanidad más justa, incluyente, equitativa, tolerante, a través del invaluable legado de la educación. ¡Gracias! ¡Gracias!